La ANMAT prohibió el uso de algunos lotes de prótesis de siliconas que fueron robados. La pregunta es, ¿cómo puede saber una paciente si las prótesis que le colocan son las legítimas? ¿Existe en la Argentina un mercado negro de siliconas? ¿Hay riesgos para la salud? ¿Quedarán bien? ¿Se pueden romper o encapsular? Suelen ser las preguntas que se formulan las mujeres al decidirse por un implante mamario de siliconas. Pero indagan también sobre el origen de esas prótesis. Recientemente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió el uso y la comercialización en todo el país de 8 prótesis mamarias rellenas de gel de siliconas marca Refinex fabricadas por una empresa china. Esas 8 prótesis le fueron sustraídas a un cirujano que comunicó el robo a su distribuidor para que a su vez lo denunciara a la ANMAT. Porque así se debe hacer en todos los casos. Así es como viene de fábrica. Adentro de una caja, esta caja que está acá, cuando uno abre encuentra esta caja. Estos 4 stickers que están aquí, el médico cuando realiza la operación los coloca en el certificado de implantes. Uno en cada certificado de implante. Son 4 certificados. Un certificado se queda al médico, un certificado se queda a la paciente, un certificado se guarda para el ente financiador de salud, y el último certificado lo guardamos los importadores para tenerlo a requerimiento de ANMAT, en el supuesto caso de que pase algo. En su página web, la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica publicó el robo de unas 730 prótesis de siliconas a otra empresa distribuidora, con la advertencia de que habían caducado tanto la garantía del fabricante como los controles de la ANMAT. Esto significa que quienes se implanten esas prótesis no tendrán a quién reclamar en caso de rotura, y tampoco sabrán fehacientemente si fueron fabricadas bajo normas de calidad. Esas prótesis probablemente entraron en el mercado negro y ya fueron implantadas o están a punto de serlo. Por eso es fundamental que las pacientes tomen sus recaudos. Recomendamos la trilogía de cosas seguras que hay que tener para cuando uno piensa, cuando la mujer piensa, en ponerse implantes mamarios. Lo primero es el médico. El médico tiene que ser un profesional certificado, que tiene que ser un especialista preparado, un cirujano plástico. Lo segundo es el lugar en donde la paciente va a ser operada. El lugar tiene que ser un quirófano aprobado por salud pública. La paciente cuando va a ver un médico tiene que preguntarle dónde se va a operar. Y el tercer tema es el implante. Que el implante esté aprobado y que el implante y la marca estén registrados en ANMAT, que es el organismo argentino que lo regula. El precio de las prótesis también es un indicador de su origen. Un par de ellas en el mercado legal se cotizan entre 700 y 1000 dólares para las pacientes y un poco menos si las adquiere un profesional. Si el precio que se ofrece es mucho menor al señalado, hay razones para desconfiar. Ahora sí, las mujeres, además de preguntarse si quedarán bien, si se romperán o encapsularán, tendrán elementos para indagar sobre el origen de las silicones. La justicia sobreselló al dueño del boliche La Casona de Lanús, donde en el año 2006 Martín Castellucci fue asesinado a golpes por un patovica. La decisión fue tomada pese a que... La justicia sobreselló al dueño del boliche La Casona de Lanús, donde en el año 2006 Martín Castellucci fue asesinado a golpes por un patovica. Gracias.